From Software, por mucho que diga la gente, es un estudio que se podría comprar por cuatro duros. Porque no tiene IPs, casi. Porque casi no tiene IPs. ¿Por qué? Porque Dark Souls no es suya, es de Bandai Namco, la IP. Es decir, Bandai Namco es la propietaria de esa propiedad intelectual. Equipo, soy Mr. Dry y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué sucede? Que entonces, Dark Souls, tú compras a From Software y no te llevas Dark Souls. Te llevas al creativo creador de Dark Souls, sí. Pero no, te sale más barato contratarle en vez de comprar el estudio. ¿Sabéis? Entonces, por eso muchas veces es mejor una exclusiva temporal, una exclusiva de, oye, te compro la IP. O sea, haces una IP para mí. ¿Por qué? Porque te llevas esa propiedad intelectual y el estudio al que se la has encargado no tiene ningún tipo de crecimiento. Y el día de mañana tú lo puedes comprar muy barato sabiendo que ha trabajado muy bien para ti. ¿De acuerdo? Que es lo que pasó con Insomnia, con el tema de Spiderman, es como ha pasado con Housemarque, con el tema de Returnal, y como ha pasado con Bluepoint cuando se les ha dicho, haznos remake de nuestras IPs. Exacto. Entonces, muchas veces es eso. Por ejemplo, volvemos al tema de From Software. Bloodborne es de Sony, Demon's Souls es de Sony, Dark Souls es de Bandai Namco, Sekiro, Sekiro, Sekiro es de From Software. Pero los derechos de distribución de Sekiro son de Activision. Muy bien. Y Elden Ring no es de From Software también. Y Elden Ring es de Bandai Namco. ¿Es de Bandai también? Es de Bandai Namco. Vale, desgracia de estos hombres. Vale, entonces realmente no son propietarios de Numbunipay, por lo cual no son caros a la hora de vender. ¿Qué pasa? Que tú compras From Software, bien sea por el nombre, como pasó con Bluepoint, porque tengas unos creativos cojonudos, como pasó con Bluepoint, también puedes comprar From Software, pero no por el valor de las IPs. ¿Por qué? Porque quizás, como está Tenchu, Tenchu creo que sí hay alguna que es suya, pero la otra es de Activision. Hay dos propiedades interactuarias desde Tenchu, una es de From Software y otra es de Activision. Y desde 360 no se ha vuelto a usar esa marca de propiedad intelectual, es decir, es una saga muerta. Entonces, From Software que tiene actualmente que es suyo, Sekiro, única y exclusivamente. Pero, vuelvo a repetir, los derechos de distribución son de Activision. Pero podrían hacer Bluepoint o Demon's Souls. Demon's Souls parece similar a Dark Souls, al fin y al cabo. Claro, claro. Es que realmente Dark Souls nació de Demon's Souls. Claro, Demon's Souls. ¿Qué pasó? Que como Demon's Souls era una IP de PlayStation y no triunfó nada, en su día vendieron, no llegó ni a 500.000 unidades con Demon's Souls. Dijo, digamos, Front Software a Bandai Namco pidió, oye, ¿alguien nos financia esto que queremos seguir con algo parecido a Demon's Souls? Y llegó Bandai Namco y dijo, yo os lo pago, pero lo hacéis para mí. Y salió Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. ¿Qué pasa? Pues Sony ya vio, oye, mira, Dark Souls 1 ha triunfado mucho, dentro de lo que cabe respecto a Demon's Souls. Dark Souls 2 tal, oye, queremos algo... La saga Dark Souls, no sé si contabiliza Demon's Souls y Bloodborne, creo que no. Lo que es Dark Souls, ha vendido 27 millones en total, ¿eh? Creo que el 3 ha vendido 8, sí, ya, ¿eh? Sí, 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 ha vendido mucho, y por ejemplo, Bloodborne en 2018 ya tenía 11 millones de jugadores. Hostia. ¿Vale? O sea, hablamos de mucha gente jugando a... Es que Bloodborne es muy pepino el juego, venga, con la puta, está guapísimo. Estoy rejugándolo, ya lo dije, y no me acordaba ya de la mitad de las cosas. ¿Qué pasa? Que cuando se han dado cuenta que Dark Souls ha vendido tan bien, fue cuando apostaron por hacer un remake de Demon's Souls. Y han visto que han triunfado con 1,4 millones de ventas en un parque de consolas de 10 millones. ¿Vale? O sea, estamos hablando de más de un 14% de la cuota de mercado. Que no está nada mal para un Souls-like. ¿Vale? Claro, es que ese Demon's Souls va a seguir vendiéndose hasta dentro, hasta que acabe la generación. Ese Demon's Souls va a seguir vendiéndose. Claro, a velocidad diésel, pero va a seguir vendiéndose. Vale, entonces Sony ahora mismo está en... Oye, Demon's Souls ha vendido muy bien. Si sacamos un Demon's Souls 2, vendrá muy bien. Entonces yo creo que ahí está Bluepoint. En un supuesto Demon's Souls 2. ¿Por qué? Porque Bluepoint conoce a la perfección todos los entresijos y todo el lore a la perfección, y es a la perfección, de Demon's Souls. ¿Vale? Aparte que hizo añadidos al propio juego y añadió contenido respecto al original, como el mundo espejo. ¿Vale? Entonces, bueno, es interesante saber que quizás Bluepoint está con un supuesto Demon's Souls 2 sin necesidad de que sea From Software quien esté detrás. Que quizás también están subcontratados, ¿eh? O que hayan contratado a From Software como... ¿Cómo se llama? Analistas, ¿no? Soporte. Como soporte creativo. Entonces, el mejor movimiento para hacer Bloodborne 2 solo necesitan contratar al creativo. Y el desarrollador lo podría hacer totalmente. Tú tienes... Contratar a Miyazaki, ¿no? Es Miyazaki. Tendría suficiente. Sí. Tendría suficiente. ¿Por qué? Porque realmente contratar a From Software... También es cierto que decir que todo el trabajo creativo ha sido de Miyazaki es un poco pretencioso, ¿de acuerdo? Realmente los equipos funcionan porque son equipos, ¿de acuerdo? Y están bien... Ya tienen sus engranajes y sus rodamientos. Entonces, contratar a Miyazaki... O sea, muchas veces es mejor coger y hacer una pastilla, entre comillas, hacer un estudio y vaciarlo de gente, ¿vale? Que comprar el estudio. Y eso lo saben. Y eso lo sabe. Y eso lo sabe Kadokawa. Entonces, ¿qué hace Kadokawa? Oye, Kadokawa... Oye, Sony, no me toques las narices. Te regalo parte de mis acciones. Que es decir, que si tú me haces un ataque de estos, mis acciones van a bajar. Y tú, lo que te he regalado va a bajar. Por lo cual, tu valor también en empresa va a bajar. Entonces, me estoy blindando dándote mis acciones. Que yo, al darte mis acciones, te estoy diciendo que puedes usar a mis creativos también, ¿eh? En un 2%, pero puedes usarlos. Vale, entonces, Kadokawa ha sido muy inteligente. Hay gente en ese aspecto. Dice, yo te voy a dar acciones. Si me compras... Igual te pasaban la tragedia. Si me compras entero, perfecto. Somos muy amigos. Yo te he regalado acciones. Cómprame si quieres. Pero me tienes que comprar. Y si no, vamos a colaborar. ¿Vale? Vamos a colaborar amigablemente. ¿El Bloodborne se hizo también en colaboración con Japan Studios? Sí, Bloodborne se hizo en colaboración con Japan Studios. Para ser exactos, el productor ejecutivo era de Japan Studios. Que es el que se ha ido a Team Ninja. Team Ninja. ¿Vale? Por eso, cuidado con Team Ninja y con Koei Tecmo. ¿Vale? Dice Fenrid. No, lo suyo es que lo hiciera From Software. Bloodborne no lo hizo From Software. Lo hizo Japan Studio junto con el apoyo de From Software. ¿De acuerdo? Que sería lo mismo que si lo hiciese ahora Bluepoint con el apoyo de From Software. ¿De acuerdo? Sería más o menos lo mismo. Estaríamos hablando de lo mismo. ¿Qué pasa? El productor, por ejemplo, de Bloodborne se ha ido a Team Ninja. Después de abandonar hace un año a Japan Studios. Cuando, bueno, empezaron con el tema de... Bueno, fue menos de un año. Fue por enero o algo así que se fue de... Que empezaron a chapar a la gente porque no quería... Bueno, no voy a decir el motivo. ¿Y qué sucede? Pues que se ha ido a Team Ninja. Vale, perfecto. Pero se ha ido a Team Ninja. ¿Y qué ha sucedido con Team Ninja? Que Yoshida... Yoshida apareció abrazado al creativo este de Japan Studio. Y con el CEO de Team Ninja. Macho. Y dije, claro, ahí ya empiezas a oler. Dices... Pero vamos a ver. Es como... Ha pasado con Firesprit, ¿no? Que eran los antiguos de Manchester Studios o uno de estos. No me acuerdo ahora. ¿Cuál era? Firesprit eran los antiguos de... No me acuerdo. Bueno, eran otros de Sony. Entonces... Ah. Con la tontería. Se fueron. O sea, les echaron. Y ahora les han vuelto a contratar. O sea, que tened en cuenta que muchas veces hay efecto boomerang. Oye, mira, este se ha ido de Japan Studio. Pero claro, Sony necesita ahora meter un estudio relevante japonés. O sea, decir a Japón. Oye, que estamos aquí. Y Koi Tecmo es comprar prácticamente un estudio japonés al 100%. Muy poco occidente del estado. Tendiendo en cuenta que Goose, por ejemplo, va a sacar dos juegos. JRPG va a sacar uno en noviembre. Y otro en marzo. O sea, Goose saca juegos doble A. Pero son... Saca muchos juegos, dirías. O sea, saca muchos juegos. Claro, por eso. O sea, que una compra de Koi Tecmo... Es decir, a Japón... Oye, seguimos interesados y seguimos dentro del mercado japonés. ¿Vale? Yo no puedo decir más. Pero creo que... Que podría ser una muy buena adquisición en el Koi Tecmo. Porque te llevas a Team Ninja. Por lo cual, otra vez te llevas de vuelta a casa al redil. A mucha gente que trabajó en Bloodborne. A mucha gente que trabajó en Demon's Souls. A gente que trabajó en Silent Hill y en Siren. ¿Vale? Y demás. Entonces, bueno. Es como... Sí, hemos chapado ya para en Estudios. Pero os habéis ido por ahí y os he vuelto a repescar. Como siempre, pongo el Outro... El Outro... Este, imagen. Nos vemos. Muchísimas gracias. Por cierto, suscribiros y demás. Y avisaros a la gente que tenemos el canal en YouTube. Un suscriptor en YouTube si no estáis. Bueno, ya sabéis. Unos cositos que andamos. Hasta luego, chicos.